El amor fue un aplauso para esta gran esquina lista Miren el espectáculo que está pasando ¿Quieres acabar? ¿Ah? Ya me canto, perdón El amor fue un amigo ¿Puedes tapar los ojos? ¿Puedes tapar los ojos? ¿Y cómo lo acercas? ¿Aca? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí no sé de Arquena está saliendo por mi lado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡Esta es! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.